Aquí estamos desbordando las calles de Caracas en esta movilización, en esta marcha antiimperialista y en apoyo a nuestro presidente Maduro. Ayer estuvimos plenando la avenida monumental de los próceres en unión cívico-militar y hoy estamos aquí desbordando las calles de Caracas y para recibir a esta marcha impresionante de pueblo combativo invitamos a la compatriota, mujer de la revolución, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Somos Venezuela la compatriota, Delsi Rodríguez Gómez. ¡Saludos, Bolivarianos! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela libre y soberana! Bueno, hoy estamos acá frente al conductor de victorias, frente al presidente Nicolás Maduro que hoy cumple cinco años de aquella elección histórica cuando el pueblo de Venezuela se levantó sobre el dolor y dijo con mucha fuerza, comandante Chávez, te lo juro, mi voto es para Maduro. Aquí hace cinco años que el pueblo de Venezuela le dijo a los imperios que no nos rendimos. Y desde entonces el imperio, sus aliados, sus lacayos locales no han dejado un minuto de agredir al presidente que es decir, agredir al pueblo de Venezuela. Pero este pueblo ha dado lecciones históricas en toda su trayectoria de vida como república, como pueblo soberano, como pueblo independiente, como pueblo invencible. Hoy los jóvenes, las mujeres, que vivan las mujeres, que vivan los hombres, que viva la juventud, que vivan nuestros adultos mayores, que vivan nuestros indígenas, todos los sectores sociales se han convocado para decir frente al presidente Maduro, presidente, seguimos con el amor y la lealtad al comandante Chávez. Ayer conmemorábamos 16 años de la revolución de abril, que como bien lo dijo el presidente Maduro, resumía la rebelión del 27 de febrero de 1989 y la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Resumía en otras palabras la valentía del pueblo venezolano, que es un pueblo que jamás se ha rendido y que tampoco se va a rendir. Hoy venimos frente a usted, presidente Maduro, a hablar de futuro, a hablar de esperanza, a hablar de la grandeza que está marcada para nuestra patria. Nada nos va a milanar, ninguna amenaza, ni incluso los imperios que andan enloquecidos con sus mentiras, que ayer se atrevieron nuevamente a agredir al pueblo de Siria, pero que el pueblo de Venezuela manifiesta su solidaridad, su determinación inconfundible de decir desde acá, Siria, Venezuela está contigo, Siria, no te rindas, que Venezuela tampoco se rinde. Y frente a esas agresiones, frente a esas amenazas, nosotros sabemos, presidente, que la solución está en las manos de nosotros con usted. Nosotros sabemos que la solución es la paz. Y desde Venezuela el 20 de mayo, nosotros, cada venezolano, cada venezolana que salga a votar, le dirá al mundo, hagamos un gran frente por los pueblos, por la paz contra los imperios, hagamos un frente antiimperialista por la paz, pero lo haremos los pueblos. Y será el pueblo de Venezuela la vanguardia el 20 de mayo, cuando le demos nuevamente una elección histórica a los imperios y digamos, Venezuela se respeta. Presidente Maduro, aquí está tu pueblo. Presidente Maduro, como decimos, vamos, Nico, también decimos, vamos, Venezuela, vamos, pueblo. Jamás nos rindamos y vayamos a construir el futuro de progreso, de esperanza, de desarrollo y de felicidad para nuestro pueblo. Así lo juraron nuestros libertadores, así lo juró el libertador Simón Bolívar, el comandante Hugo Chávez y nosotros hoy lo juramos frente a ti. Presidente Maduro, lleva cinco años demostrando la valentía, que es la valentía del pueblo llano venezolano. Lleva cinco años defendiéndonos como pueblo con determinación, con hidalguía, con honor, con dignidad. Y hoy el pueblo te lo reconoce y nosotros te decimos, gracias, presidente, cuentas con nosotros. Dejamos con ustedes al presidente de la esperanza, al presidente del futuro. Que no quepa la menor duda, la única vía para preservar la paz de Venezuela, la única vía, el único camino para preservar la independencia nacional de Venezuela. La felicidad de nuestro pueblo es con el presidente Maduro. Y a ti te decimos, gracias, presidente, que no te has rendido. Con tu alegría, con tu buen humor, pero también con tu valentía, le has ganado todas las batallas y se las seguirás ganando a los jefes de los imperios. A esos imperios que realmente lo que dan es pena por su desprecio a la humanidad. Tú también estás al frente de la batalla por la defensa de la humanidad y por la defensa de la dignidad de Venezuela. Gracias, presidente Maduro. ¡Gracias, presidente, y ahora, compatriotas, el presidente de la paz, Nicolás Maduro! ¡Vamos a darle un poderoso saludo a todo el pueblo de Venezuela que ve esta gigantesca manifestación de soberanía en cadena de radio y televisión a lo largo y ancho de nuestra amada patria, Venezuela. ¡Una bulla por Venezuela! ¡Dónde está la juventud patriota! ¡Dónde están esas mujeres aguerridas! ¡Dónde están los hombres que defienden la patria! ¡Aquí estamos otra vez, sí! ¡En las calles de Caracas, la heroica! ¡De Caracas, la que siempre en la historia ha dado el ejemplo y lo seguirá dando! ¡Aquí estamos otra vez desde Caracas, la libertadora! ¡Bienvenidos y bienvenidas! A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Aquí estamos conectados en este momento en cadena de radio y televisión y le envío un saludo, un aplauso y nuestro amor fervoroso a todo el pueblo de Venezuela! ¡En los barrios, en las urbanizaciones, en los centros de trabajo, en las canchas, en las calles! ¡Vamos a enviar nuestro saludo desde esta Caracas, llena de tanta historia de lucha! ¡Ahí estuve viendo la inmensa magnitud! ¡Vamos a bajar un poco las banderas, por favor! ¡Por favor! La brigada Robert Serra, por favor, disciplina ¡Eso, uno, dos y tres! Alguien que me ayude, Darío, por favor, los organizadores de la marcha ¡Por favor! ¡Por favor! 14 de abril Hoy, 16 años En que el pueblo coronó su victoria Frente a la derecha Golpista Que pretendió imponer en el país una tiranía De las oligarquías, de las cúpulas empresariales Hay que ver el valor de este pueblo Hace 16 años Que no le importaron las balas Las amenazas Que no le importó que el imperio de los Estados Unidos Apoyara el golpe de Estado Al pueblo no le importó imperio No le importó oligarquía Se lanzaron a las calles por millones A reconquistar la democracia La libertad A rescatar al comandante Hugo Chávez Y un día como hoy 14 de abril Conmemoramos Los 16 años De la victoria heroica del pueblo Contra el golpe de Estado imperialista Y oligárquico Así gritaba el pueblo En todas las ciudades Más de 8 millones Se calcula De compatriotas Salieron en Caracas Maracay, Valencia Barina Puerto La Cruz Barcelona Puerto Ordaz Maturín Maracaibo Todas las ciudades y pueblos del país Se llenaron de pueblo Como hoy Igual 16 años después Sin que nadie los convocara Ustedes se autoconvocaron Y han venido al Palacio de Miraflores En esta gigantesca movilización De conciencia De voluntad popular De hidalguía De dignidad De rebeldía Tremenda movilización Han hecho ustedes Yo quedé sorprendido Cuando desde temprano Los vi en las calles Con su palabra clara Miles y miles Desbordaron Y todavía desbordan Las avenidas principales De Caracas Yo me siento Yo estaba viendo por ahí Algunos reportes De como fracasó La cumbre de las Américas Fracasó Todo el que se mete con Venezuela Se seca Pretendieron Excluirnos De la cumbre de las Américas Y lo que hicieron Fue fracasar La cumbre de las Américas Ha sido un fracaso Total Yo estaba viendo El reporte De algunos Discursos huecos Vacíos De algunos De los presidentes De derecha Presidentes sin pueblo Presidentes sicarios Presidentes antipopulares Presidentes de rodillas Al imperialismo Y yo vengo acá Y los veo a ustedes Desde temprano Veo a ti mujer Con tu conciencia clara Te veo a ti joven Con tu sonrisa Te veo a ti Hombre de la calle Luchando Y yo me siento Un presidente Con pueblo Un presidente Pueblo Un presidente Lleno del amor De ustedes Me siento un presidente Amado Curtido en la lucha De todos los años Que nos ha tocado Curtido En la batalla diaria Contra el imperialismo Curtido En la batalla diaria Por la felicidad El bienestar Y la vida Del pueblo El bienestar Y la vida De nuestros niños Y nuestras niñas En primer lugar Siempre Porque siempre Tenemos que poner En primer lugar Los intereses De los niños De las niñas Y de la juventud Por encima De cualquier prioridad Vaya usted A ver Tremenda movilización Del pueblo Cuando uno ve Un Macri Cuando uno ve Un presidente De facto No electo Temer De Brasil Cuando uno ve Un Santos De Colombia Hablar de Venezuela Verdaderamente Da vergüenza Da pena Ver a esos presidentes Odiados por los pueblos Hablar Del noble pueblo De Venezuela Por eso Los felicito Hoy 14 de abril Haberse lanzado A las calles Otra vez A decir Aquí estamos Pueblo Aquí estamos Patria Aquí estamos Mundo Aquí estamos Como siempre Vamos a estar Aquí están Los valientes Y las valientes Aquí están Los patriotas Y las patriotas Aquí estamos Los bolivarianos Y las bolivarianas Aquí estamos Los chavistas Carajo En la calle Diciendo El pueblo Unido El pueblo Unido El pueblo Unido Y las bolivianas Y las bolivianas Unido Vamos a ser Unido Vamos a ser Unido Y las bolivianas El pueblo El pueblo sábado, ¿verdad? Hace cinco años era domingo. Hay que verle la cara ese domingo. 14 de abril del año 2013. Fue el día en que por mandato y orden del comandante Chávez y por la conciencia y voluntad del pueblo, ustedes me eligieron como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el primer presidente chavista de la historia. Ustedes así lo hicieron, así lo hicieron aquel 14 de abril, cinco años. Y la oligarquía decía, importa, Maduro no pasa de abril. No, Maduro no pasa del primer semestre. No, Maduro no pasa de este año 2013, lo derrochamos. Y luego se lanzaron en la primera guarimba. Maduro no aguanta esta guarimba. Y luego se lanzaron en la guerra económica. Maduro no aguanta esta guerra económica. Y Maduro no pasa de aquí, Maduro no pasa de allá. Y ¿dónde está Maduro? Aquí, de pie, victorioso, listo para las nuevas batallas y lo he visto para una gran victoria electoral el 20 de mayo. Aquí estamos. Y cuando digo Maduro, no digo un hombre individual. No. Maduro. Cuando digo Maduro, digo pueblo. Cuando digo Maduro, digo Chávez y su legado. Hoy vivo y para siempre. Chávez y su legado inmortal. Cuando digo Maduro, digo patria. Digo revolución. Digo esperanza. Digo futuro. Cuando digo Maduro, digo todo lo que falta por hacer y que vamos a hacer juntos. Todos. Ellos, ellos, con su prepotencia, siempre nos han subestimado. Ellos, que pretenden vernos por encima del hombro, porque nosotros no valemos nada. Dicen ellos. Dicen ellos. Dicen la oligarquía que este pueblo no tiene conciencia. Dicen la oligarquía que este pueblo no vale nada. Y si algo hoy podemos celebrar, luego de 16 años de aquella gran victoria contra un golpe de Estado, y luego de 5 años de aquella gran victoria sobreponiéndonos al dolor, aquella gran victoria electoral, hoy podemos decir que este pueblo ha demostrado su gran valor, ha demostrado su gran moral, ha demostrado que vuela alto, y que se merece la historia que está viviendo, y que es dueño de su futuro, sí. Por eso, por eso, la mejor respuesta que este pueblo puede dar a la oligarquía es esta. Cohesionado en las calles, unido en la fuerza de la batalla diaria. La mejor respuesta que le podemos dar a esa oligarquía pitiyanqui apátrida, a esa derecha latinoamericana que ha fracasado en la cumbre de Lima, es decirle, no nos vale ninguna cumbre. Lo que nos vale es la fuerza del pueblo, lo que nos vale es la verdad de Venezuela, esa verdad maravillosa que abre puertas. Eso es lo que nos vale es la fuerza del pueblo, eso es lo que nos vale a nosotros. 14 de abril, día de resurrección y de victoria, 14 de abril, día de ratificación, esta es una gran movilización, de ratificación del camino que nos toca andar aún. Ayer fuimos testigos en las noches, y en la madrugada de hoy, de un acto criminal por parte del imperialismo norteamericano contra el pueblo de Siria. Violando todo el derecho internacional, procedieron a lanzar misiles para crear pánico y terrorismo al pueblo de Siria. Para destruir centros científicos, y para decirle al mundo, aquí está el imperialismo. Repulsa mundial ha habido. Un poderoso movimiento de repudio, una poderosa voz de repulsa mundial, se ha escuchado hoy a lo largo y ancho del planeta tierra, para decirle al imperialismo, no a la guerra, no a tus misiles, no a la muerte, no a la violencia. Venezuela repudia, Venezuela rechaza el ataque imperialista contra el nobre y soberano pueblo de Siria. Un pueblo que conocemos bien, Damasco, la capital de Siria. Más de 5.000 años de existencia tiene esa capital. Dicen que nuestro señor Jesucristo, en varias oportunidades pasó por Damasco, también es tierra sagrada. Es un pueblo de paz. El pueblo sirio es un pueblo trabajador. No es un pueblo que quiera guerra, o que bombardee y le haga la guerra a otros pueblos del mundo, no. Por eso es un acto repudiable, es un acto criminal contra el pueblo de Siria. Y Venezuela, que tiene una voz propia, habla con voz fuerte y dura al mundo, y dice no a la guerra imperialista contra Siria, no a los bombardeos imperialistas contra el pueblo de Siria. ¡Paz para Siria, paz para Siria, respeto para Siria! ¡Paz para Siria, paz 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 para Siria años, combatiendo los grupos terroristas armados por Occidente y los Estados Unidos. Ustedes saben por qué se da el bombardeo de ayer, se da porque los perros de la guerra, la industria armamentista necesita mover las armas y la guerra para poder obtener las riquezas de la muerte de la industria armamentista. Yo me pregunto desde Venezuela cuántos millones de dólares costó el bombardeo contra el pueblo sirio de ayer. ¿Quién pagó los millones de dólares para bombardear al pueblo de Siria? Y también me pregunto, hace una semana el secretario de defensa de los Estados Unidos, Matthews, mejor conocido como Perro Rabioso, ¿cómo que es el nombre de Matthew? Arreaza. James Matthews, hace unos días, compatriotas, hace 48 horas, declaró que los Estados Unidos no tenían pruebas de que hubiera habido un ataque químico en Siria. Y a las 24 horas declara que están realizando un ataque con misiles y un ataque aéreo contra Siria y no puede sostenerle la mirada a las cámaras de televisión porque mienten, mienten como lo hicieron en Irak. Hace 15 años bombardearon e invadieron nuestra hermana República Árabe de Irak diciendo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y después se demostró que era mentira, que era falso. Hace 7 años bombardearon y destruyeron Libia diciendo que el coronel Gaddafi había destruido y asesinado en la Plaza Verde de Trípoli a más de 3 mil ciudadanos de Libia. Luego se demostró que era falso. Son los falsos positivos, son las mentiras del imperio. Pero todas estas mentiras y toda esta batalla nos tiene que llevar a los pueblos del mundo a despertar, a abrir los ojos y que la conciencia mundial se movilice en contra de la guerra, en contra del armamentismo, en contra de las mentiras imperiales. Abajo el imperialismo norteamericano, abajo las guerras imperialistas, arriba el pueblo de Siria, arriba los pueblos del mundo. Son batallas que tenemos que dar y que la humanidad debe continuar avanzando como la batalla que da al pueblo de Venezuela por la paz, por la dignidad, por la soberanía, por la integridad de nuestra patria. Cada día adquiere más importancia la lucha que dimos el año pasado. Hace un año en este mes de abril estábamos en plenas guarimbas, ¿se acuerdan? Hace un año todo parecía oscuro. Hace un año la esperanza la manchaban de sangre todos los días con las guarimbas que pretendían derrocar el gobierno legítimo y tomar por la fuerza el poder para entregarle nuestra riqueza al imperio yanqui. Pero nuestro pueblo todos los días se movilizó. Yo recuerdo todos los días, me tocaba atender mis asuntos de trabajo, los consejos de ministros, las reuniones de trabajo, la toma de decisiones, los actos para activar e inaugurar obras. Yo recuerdo todos los días, todos los días de los 120 días de guarimba, recuerdo a este pueblo hermoso de Caracas, a este pueblo hermoso de Venezuela movilizado en defensa del poder revolucionario, movilizado en defensa de la paz y del derecho a la vida. Yo creo que debe ser un récord Guinness, debe ser un récord mundial. 120 días, todos los días aquí. Yo salía a casi todas las marchas cuando estaba aquí presente a recibir a los trabajadores de la electricidad, a los trabajadores del petróleo, a los trabajadores públicos, a los obreros, a las obreras, a los estudiantes, a los maestros, a las maestras, a los profesores, a los campesinos, a los milicianos, a las milicianas. Y fue la clave de la fuerza que nos llevó a la victoria, la movilización permanente del pueblo, todos los días, de manera perseverante, con un mensaje, queremos paz, queremos paz, queremos paz. Y yo, un primero de mayo del año pasado, les dije, tengo la fórmula para la paz. Tengo la clave para la paz. Acompáñenme. Quieren paz. Y ustedes me dijeron, queremos paz. Quieren patria. Queremos patria. Quieren tranquilidad. Quieren vida. Quieren futuro. Y yo les dije, el camino de la paz, de la patria y la tranquilidad, es la Asamblea Nacional Constituyente. Es el poder constituyente originario. Es el poder popular constituyente. Y así lo hicimos. Y ustedes no me fallaron. Y ustedes no le fallaron a la historia. Y aquel inolvidable 30 de julio del año 2017, 8 millones 300 mil venezolanos salieron a votar y a ganar la paz. Porque el 30 de julio, con la constituyente, triunfó la paz. Triunfó la verdad de Venezuela. Y empezamos a transitar el camino de estabilizar al país. El único que puede garantizar, los únicos que pueden garantizar paz y prosperidad son ustedes, compatriotas. Eres tú, mujer, todos los días con tu trabajo y con tu amor, que puede garantizar la paz, la prosperidad y la tranquilidad de este país. Eres tú, muchacho, joven venezolano, que puede garantizar con tu alegría y con tu empuje, la energía suficiente para la paz y la prosperidad. Eres tú, hombre aguerrido de la patria. Con tu pasión y tu luz. Sí. Ahora yo vengo a invitarlos a seguir construyendo este camino. Este es el verdadero camino de la luz. Este es el verdadero camino de Cristo. Es el camino de la verdad. Es el camino de la justicia. Es nuestro camino. Y yo vengo a invitarlos a ustedes, con la bendición de Dios, a transitar este camino de verdad, de justicia, de paz, hacia la prosperidad de todos y de todas. Se los digo, lo digo y lo lograremos. El próximo domingo, 20 de mayo, llueva, truene o relampaguee. En Venezuela habrá elecciones presidenciales, y ustedes van a garantizar una gigantesca participación electoral en las elecciones del 20 de mayo. Así será. Y mientras más sea, más paz tendremos. Escúchenme bien, porque lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo desde el alma profunda. Lo estoy diciendo desde el sentimiento y el convencimiento más grande que puede tener un ser humano que ha tenido las riendas de la patria cinco años de batalla en batalla. Y cada batalla me ha hecho más fuerte. Y cada batalla nos ha hecho más fuerte. Y cada batalla nos hará más fuerte de aquí en adelante y por siempre. Así será. Amén. Que así sea. Escúchenme bien. Hay un plan para sabotear las elecciones del 20 de mayo. Un plan internacional. En los próximos días voy a mostrar pruebas muy contundentes. Pero yo tengo la forma de destruir ese plan, de acabar con ese plan. Y esa fórmula, esa fórmula sagrada, milagrosa, única, invencible, se llama la conciencia del pueblo venezolano. Pueblo consciente, pueblo informado, pueblo movilizado. Por eso le hago un llamado a todas las organizaciones sociales de base, a todos los colectivos, a todos los partidos políticos del país, a todos los movimientos de opinión pública, a que iniciemos desde hoy, 14 de abril, ministro Jorge Rodríguez, usted responsable por el gobierno. Le hago un llamado a los medios de comunicación, televisivos, radiales. Le hago un llamado en las redes sociales a ustedes. ¡Levanten la mano a los que tienen cuenta de Twitter! ¡Levanten la mano a los que tienen su página de Facebook! ¡Naguara! ¡Levanten la mano a los que tienen cuenta de Instagram! ¡Todos! Yo le hago un llamado a ustedes. Para que ganemos la batalla de la paz y de la participación electoral para el 20 de mayo, vamos a ganar la batalla en el hogar, en el trabajo, en el centro de estudio, en la esquina, en la cancha, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en la calle. ¡Vamos a ganar la batalla del 20 de mayo! ¡Vamos a ganar el derecho a la paz, a la recuperación y a la prosperidad económica! ¡Vamos a ganar la batalla del 20 de mayo! ¡Vamos a ganar la batalla del 20 de mayo! Yo los llamo a unir fuerzas. Y es mi gran llamado hoy a 16 años de la victoria contra el golpe de Estado de Pedro Carmona Estanga. ¡Vamos a ganar la batalla del 20 de mayo! A cinco años de la gran victoria, de la heroica victoria electoral, ¡Vamos a ganar la batalla del 14 de abril del 2013! ¡Vamos a prepararnos, hombres, mujeres, por encima de la guerra económica que hace y harán en las próximas semanas! ¡Nosotros tenemos una forma de vengarnos contra la guerra económica! ¡Y nuestra gran venganza contra la oligarquía y la guerra económica va a ser la gran victoria de la democracia venezolana el 20 de mayo! ¡Domingo bendito del pueblo! ¡Así lo digo! ¡Y así será! ¡Cúmplase! ¡Vamos a acercarnos por aquí para estar más cerquita! ¡Cúmplase! 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 en este mundo. Pero para defender esta tierra y el derecho a la paz de estos niños, desde ya hay que preparar la conciencia nacional para que el domingo 20 de mayo llueva, truene o relampaguee, tengamos una gran victoria de la democracia, de la participación electoral, de la libertad y de la verdad de Venezuela. Así los llamo a todos, hermanos, compatriotas, camaradas. Este mes de abril vamos a seguir fortaleciendo el carnet de la patria. El próximo jueves 19 de abril, en el plan de apoyo económico contra la guerra económica, con el carnet de la patria, verificado en el código BQR, vamos a depositar 10 millones de bonos, independencia de un millón de bolívares para todo el pueblo. Apoyo directo contra la guerra económica. carnet de la patria. Que viva el carnet de la patria. Que vivan las misiones socialistas. Y así iremos perfeccionando con el carnet de la patria. El apoyo directo. Esta semana, esta semana llegamos a 4 millones, 5, 4. Esta semana, atención mujeres, hogares de la patria, levanten la mano los hogares de la patria. Esta semana llegamos a 4 millones de hogares de hogares de la patria, protegidos por el carnet de la patria. Protegida la familia completa. Y a finales de abril, debemos llegar a 5 millones de familias protegidas. 5 millones de jefas de hogar, de jefes de hogar. Un beso a todas las mujeres venezolanas. Vamos a ver si suena. Y un abrazo a los hombres. Sí. Y las mujeres embarazadas, el plan parto humanizado. Ya debemos llegar, al finalizar esta semana, a 350 mil barrigonas protegidas por el plan especial integral de parto humanizado. La meta son 400 mil mujeres. Y algunos barrigones. Levanten la mano algún barrigón que necesita protección. Está muy flaco. Darío, 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 Darío viva. Darío vive parto humanizado con los actos, las marchas. Bueno, fortalecer el sistema de carnet de la patria todos los días. Tenemos que fortalecer los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Y esta semana voy a dar muy buenas noticias de los resultados del Petro. Para fortalecer la capacidad financiera del país. Vamos construyendo el futuro. Yo sé que hay muchas cosas que cambiar. Sé que hay muchas cosas que hacer de nuevo. Sé que hay muchas cosas que renovar. Y yo estoy seguro que con la fuerza del pueblo, con el ejemplo que hemos dado 16 años de perseverancia, con el aprendizaje y la sabiduría de 5 años al frente de la nación, yo sé, hermanos y hermanas, que juntos haremos posible todos los cambios que necesita el país, toda la renovación de la revolución bolivariana. Tengo esa seguridad, tengo esa fe. Yo me siento feliz porque he sido testigo de una historia única, de una historia milagrosa. Esto que hemos vivido nosotros en 16 años, no lo ha vivido ningún pueblo del mundo. Esto ha sido un milagro. Y es cierto que los milagros los hace Dios, sí. Amén. Siempre pido la bendición de nuestro Dios, Creador, de nuestro Padre. Siempre pido a nuestro Señor Jesucristo que nos bañe y nos bendiga en su sangre sagrada. Pero el gran milagro de Dios en esta tierra ha sido la conciencia, la dignidad berregataria del pueblo venezolano, su valentía, su patriotismo, su lealtad, su perseverancia permanente. Tiempos de milagro vienen y tiempos de milagro viviremos. Pidamos a Dios sus bendiciones y continuemos batallando, unidos y en victoria. ¡Que viva el 14 de abril del año 2013! ¡Que viva el 14 de abril del 2002! ¡Que viva el 14 de abril del comandante Chávez! ¡Que viva la unión del pueblo! Y digamos con amor, 16 años después, ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! ¡A la carga, a la batalla y a la victoria! ¡Gracias, pueblo de Venezuela! ¡Gracias! 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 Venezuela saldrá victoriosa, han sido las palabras del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en esta gran marcha antiimperialista hasta el Palacio de Miraflores. Se ha solidarizado el presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela con el pueblo de Siria repudia de esta manera las agresiones imperiales del gobierno estadounidense contra esa nación. Y ha dicho no a la guerra, no a la guerra, no a los bombardeos y sí a la paz, al respeto para el pueblo de Siria. Han sido las palabras del mandatario nacional en esta gran movilización antiimperialista. Pero además, el jefe de Estado venezolano ha dicho, ha exhortado a la población venezolana a participar en las próximas elecciones presidenciales que se estarán desarrollando el 20 de mayo en nuestro país. Elecciones que se estarán activando y desarrollando en paz. Ha sido las palabras del jefe de Estado venezolano, llueve, truene o relampaguee, en Venezuela habrá elecciones presidenciales en paz con la movilización y la conciencia del pueblo venezolano. Ha sido la invitación, una de las principales del presidente Nicolás Maduro, a este pueblo venezolano al que ha calificado como un pueblo leal, como un pueblo con conciencia. Durante este importante evento, que recordemos, se ha movilizado el pueblo venezolano en esta gran marcha antiimperialista para rechazar las constantes agresiones del gobierno estadounidense contra el pueblo de Venezuela y con otras naciones del mundo. De esta manera, nosotros despedimos esta transmisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.